30.000 aficionados ovacionan al presidente de la república al inaugurar la temporada de béisbol, lanzando la primera bola en el juego entre los azules del Veracruz y los diablos rojos del México. Tomás de la Cruz es el lanzador que inicia las hostilidades recibiendo varios hits que permiten a los veracruzanos llevar la delantera. Sube a la caja Latusa Ramírez quien detiene la paliza Jarocha. Es un juego con más calidad de pelota que jugadas sensacionales. El magnífico lanzamiento de Ramón Bragaña solo permite a los bateadores del México conectar tres hits. Naturalmente que para ganar hay que pegarle a las serpentinas de Ramón y esto es difícil. Por eso los veracruzanos ganan por seis carreras a dos. Desde hace 52 años, el anciano Chavira cuida los jardines del histórico Cerro del Chapulín en el bosque de Chapultepec. Bajo el castillo, antiguo colegio militar, residencia de virreyes, emperadores y presidentes, se levanta un sobrio monumento a los niños héroes. Pero el anciano sabe que el obelisco no guarda los restos de aquellos valientes. Milenarios agüehuetes, testigos mudos de la heroica jornada, esconden bajo sus raíces un secreto. Entre el árbol de Miramón y el del baño de Moctezuma, señalada por una roca, se encuentra una tumba. El árbol de Miramón y el del baño de Moctezuma, señalada por una roca, se encuentra una roca. Restos de valientes que nos recuerdan a un oficial y cinco cadetes muertos, en la hora del deber, ahora, inmortales en su gloria. Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Juan Escutia, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez. Héroes, la patria os reconoce y os venera. El presidente de la república, en compañía del doctor Subirán, rector de la universidad, visita la academia de San Carlos para estudiar los proyectos de la ciudad universitaria, que aprueba, ordenando su inmediata realización. El ingeniero del moral explica que los planos y la gran maqueta son obra colectiva de profesores y estudiantes distinguidos. El gobernador del distrito ofrece urbanizar los terrenos del Pedregal de San Ángel, donde se realizará el anhelo de todos los universitarios.